Tres juegos que llegan a PS Plus Essential para este mes de diciembre Bienvenidos a mi canal, yo soy Azmi y el día de hoy vamos a estar viendo tres juegos que llegan a PS Plus Essential para este mes de diciembre así que recuerda que esta es una de las primeras suscripciones de PS Plus y vamos a ver cuáles son todos estos juegos que llegan en este mes Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales además de suscribirte al canal para estar súper atento a toda esta información que les traigo todos todos los meses El primer juego es LEGO 2K Drive que estaría disponible tanto en el PS4 como en el PS5 Bienvenido a Piesilandia, un mundo abierto hogar de una enorme aventura de conducción LEGO Corre donde sea, juega con quien sea, crea las pistas de tus sueños y derrota un elenco de salvajes rivales de carreras por el codiciado Copa Cielo En LEGO 2K Drive, tu increíble vehículo transformador te da la libertad de acelerar sin problemas a través de fascinantes pistas de carreras Zonas todoterreno y aguas abiertas Explora el vasto mundo de Piesilandia Demuestra tus habilidades de conducción y construye vehículos pieza por pieza Ponte al volante y prepárate para numerosas exploraciones de mundo abierto y emocionantes carreras Enfréntate al emocionante modo historia Participa en una sola carrera o en torneos de la copa y déjate llevar por extravagantes minijuegos Domina el arte de derrapar, usa boost y potenciadores para derrotar a los oponentes El modo historia sigue tu viaje de corredor novato a famoso campeón mientras compites contra una serie de carismáticos rivales Con cada victoria subirás el rango para enfrentarte al infame Sombra Z El vasto y vibrante mundo de Piesilandia es tuyo para explorarlo como desees Lleno de personajes coloridos y misiones excéntricas Corre a toda velocidad por los exuberantes campos en el pavimento de Paramoturbo Sal de la carretera en los desiertos del condado de Condado Gran Bote Navega por los pintorescos canales de valle próspero y más Con solo jugar piezas puedes construir vehículos en el garaje Construye nuevos autos y botes desde cero Modifica cualquier vehículo en tu colección o relájate con construcciones guiadas Luego lleva tu creación a dar una vuelta Recorre Piesilandia en pantalla dividida local o únete a tus compañeros de conducción en línea También tendremos a Power Wash Simulator disponible para el Blade 614 y también para el 5 Elimina tus preocupaciones con los relajantes sonidos del agua a alta presión Enciende tu hidrolavadora y elimina cada mota de suciedad que puedas encontrar Cree tu propio negocio de lavado a presión y desbloquea nuevas herramientas, actualizaciones y más Todo con la simple satisfacción de realizar un lavado a presión con un acabado brillante Relájate, descansa en un jugador o juega con amigos en el modo cooperativo en línea De cualquier manera diviértete bien y limpiando Ninguna suciedad es demasiado difícil para su gama de lavadoras, boquillas, limpiadores y extensiones Desde fanáticos casuales y limpios hasta jugadores que buscan profundizar en el meollo de la cuestión Todos pueden aprender y jugar para sentirse inmersos Absorba la atmósfera relajante y el ritmo libre de estrés Mientras limpia la sociedad de patios, aceras, vehículos y parques públicos Sé creativo y haz arte Tus boquillas son tus pinceles El barrio es tu lienzo Siéntate, relájate y tira tus preocupaciones por el desagüe Desarrolla tu negocio en el modo carrera y completa una variedad de trabajos sucios en la polvorienta ciudad de Mockingham No hay bien ni mal Sin presión de tiempo ni puntuación final Solo tú y las herramientas que necesitas para liberarte del estrés ¿Quieres un comienzo limpio? Relájate y vuelve a jugar tus trabajos favoritos en el juego libre Relájate, descansa y juega con amigos en el modo cooperativo en línea Echa una mano a tu amigo más cercano en el modo carrera O hasta 6 amigos pueden jugar en el juego libre Abordando cualquier trabajo en el anfitrión que ya hayas completado Para aquellos que buscan un poco más de presión Supera tus mejores puntuaciones en el modo desafío Lucha contra la suciedad en diferentes escenarios Lávate contra el reloj en Time Challenge O prueba tu precisión usando la menor cantidad de agua posible en Water Challenge Graffiti, suciedad, musgo y moho Ninguna suciedad es demasiado difícil para su gama de lavadoras, boquillas, limpiadores y extensiones Los diferentes tipos de suciedad tienen diferentes niveles de dureza Así que asegúrate de ser táctico con tu equipo ¿Te sientes elegante? Luego personaliza tu apariencia con guantes y pieles de lavado Desde fanáticos casuales y limpios Hasta jugadores que buscan profundizar en el meollo de la cuestión Todos pueden aprender y jugar para sentirse inmersos Crea arte limpiando como quieras Tus boquillas son tus pinceles Comparta tus técnicas y muestra tu destreza en el lavado a presión Y tus obras maestras cubiertas de barro Y por último tendremos a Sable disponible solamente para el Playstation 5 Embárcate en un viaje único e inolvidable En el que acompañarás a Sable durante su planeo Un rito de iniciación que la llevará a recorrer Bastos desiertos y parajes impresionantes Repletos de maravillas de otros tiempos Y de restos de naves espaciales Exploras las dunas a lomos de tu aeromoto Escala unas ruinas monumentales Y reconoce a otros nómanas Mientras desvelas misterios olvidados Y descubres quién se esconde en realidad detrás de esa máscara El estilo artístico único Y la obra original de la banda sonora Te ayudarán a sumergirte en el mundo de Sable Y a explorarlo a tu propio ritmo Hay muchas cosas en este mundo esperando a ser descubiertas No tengas miedo y da el salto Explora un mundo muy rico y lleno de restos de civiles pasados Escala, salta, planea y deslízate Usa todo lo que tengas a tu disposición Para desvelar hasta el último centímetro del mundo Que se presenta ante ti Personaliza la aeromoto Con las nuevas piezas que encuentres o consigas Ayuda a otros clanes y nómadas Que te encontrarás por el camino Sumérgete en una gran aventura Y descubre quién eres en realidad Gracias a las máscaras, atuendos Y otros objetos coleccionables Que les indicarán quién eres Aquellos que te rodean Completa acertijos para conseguir recompensas Y ábrete paso por un terreno implacable Y prueba tu habilidad de pesca en el desierto Y muestra tu colección de insectos y peces En el vivero Y estos son los tres juegos Que llegan a PS Plus Essential Para este mes de diciembre Realmente Para serles sincera Creo que el que más me llamó la atención Es el de Lego Pero no me convencen tanto Ninguno de los tres Así que cuéntame en los comentarios Cuál piensas jugar Cuál sí te gustó Cuáles no te gustaron Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!